Música Sangre vasca, pasión argentina, técnica rusa, formación inglesa, temperamento latino, bailarín desde la cuna, Iñaki Urlezaga, estrella mundial de ballet. Música Yo recuerdo toda la vida, toda la vida, desde que nací, el hecho de escuchar mucha música clásica, mucha, y tener una gran pasión por la música clásica, sin nunca haber visto ballet. Yo jamás en mi vida había visto ballet ni sabía que existía la danza, no sabía lo que era. Pero sentía por esta música una pasión que a mí me desbordaba, que a mí me transformaba, a mí hasta me encoleriza, si se dice de alguna manera, digamos, me transforma la música. Música Nacido el 10 de diciembre de 1976, Iñaki es el protagonista de una carrera rutilante. En 1995 alcanzó el sueño de todo bailarín, ingresar al cuerpo estable del Royal Ballet de Londres. En 1998 fue promovido a primer bailarín, máxima categoría de la compañía inglesa. En el apogeo de su carrera y en plena madurez artística, Urlezaga conoce y disfruta el aplauso consagratorio. Cuando yo subo arriba del escenario, tengo grandes momentos de escena que estoy solo. O sea que, de alguna manera u otra, mucha parte de mi vida la paso conmigo mismo. Y eso implica una gran soledad, ¿no? Pero soledad no siempre quiere decir vacío. Música Quienes lo conocen desde muy pequeño, aseguran que Iñaki Urlezaga ya bailaba mucho antes de aprender danza. La cuñada de mi señora era bailarina del Teatro Argentino, ¿no? Y tenía y tiene una escuela de ballet, de danza, ¿cierto? Donde ella diariamente da clase a sus alumnos. Que queda acá, frente a la casa nuestra, donde vive la abuela de Iñaki. En ese lugar ella tiene un estudio de danza donde diariamente da sus clases. Al cual Iñaki concurría, pero concurría por el hecho de ir a visitar a la abuela, veía el ambiente. También veía que la hermana, ya mayor que Iñaki, concurría a esas clases de danza. Y él miraba, miraba y miraba nada más a las clases. Y después, en casa, en la vereda, repetía pasos o giros o cosas que él había visto en la clase. Una de las anécdotas que me quedó más grabada fue un día que estaba un maestro montando una parte de Don Quijote, y él era chico, y se había aprendido la coreografía íntegra. Todas las partes de las chicas, de los varones, de los toreros, de todo. Y él estaba sentado porque le había pedido permiso al maestro para mirar el ensayo. Y llegó un momento en que las chicas se equivocaban. Entonces, el maestro tardó un segundo en parar el ensayo para corregir. Y él rebotó del piso y le dice, no, pero así no es. Y él se quedó mirándolo y le dice, tenés razón, así no es. Pero sus padres no tomarían la decisión de introducirlo en el ballet, sino hasta que el propio Iñaki manifestara abiertamente su deseo. Y hasta que un día dijo, también, yo quiero bailar. Entonces, se concurrió a las clases de mi cuñada. Lo valoró un maestro, amigo de la familia, y dijo que él, Iñaki era muy chico, estamos hablando de 8 años, que él era muy pequeño, pero que él le veía muchas condiciones para bailar. Y que si realmente quería bailar, que lo mejor era hacerlo en una escuela. O sea, no en una escuela de danza superior, sino en una escuela oficial, como era la Escuela Superior del Teatro Colón. Desde los 8 hasta los 15 años, Urlesaga estudió en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires, meca de las disciplinas relacionadas con la música clásica. Yo soy platense, entonces, todos los domingos veníamos al Italpar, me acuerdo, a comer un asado, qué sé yo, las cosas que hacen los padres típicas con dos chicos chicos, con mi hermana y yo. Y me acuerdo que pasaba por Carlos Pellegrini, digamos, y mi mamá me dice, ¿ves, Iñaki? Ese es el Colón. Esa es la primera imagen nítida que yo tengo de chico. Hasta los 8 años no tengo nada nítido, lo tengo todo como borroneado. Pero esa imagen y haberme dicho, es lo mejor que te va a suceder en la vida, fue lo mismo. Entre los 8 y los 15 años, Iñaki Urlesaga repartió su tiempo entre la escuela y el Teatro Colón. Su madre lo llevaba todos los días compartiendo su esfuerzo. Cuando uno es chiquitito y está en el instituto, ya sabe del sacrificio. Cuando uno tiene 9 años y lo ponen en la escuela de ballet, cuando hace 0 grado bajo serie, la maestra, o no hace 0 grado dentro del estudio de danza, pero cuando ya a la mañana uno se despierta con frío y uno va al instituto, y bueno, es una rigurosidad terrible el Colón. Y la profesora misma le dice, por favor, quítese las lanas, que uno tiene que empezar a trabajar. Ya el trato de usted, ya el alumno lo asusta. Ya el hecho de tanta rigurosidad, cuando en la casa generalmente una persona de 9 a 10 años juega libremente hasta donde uno quiera, ¿no? Todavía. Ya implica un respeto por la carrera y una adversidad que se aprende desde el vamos. Desde antes de uno ser profesional ya sabe a dónde va a ir. Iñaki vivía a los 9 años en un mundo muy particular. Tiempo después comprendió que no había vivido de la misma manera que la mayoría de los niños. Un chico de esa edad se estaba probando, es donde yo me estaba probando, de muchas otras cosas que mis compañeros vivían de la escuela normal y yo no las hacía. Son facturas que nunca me las autopasé de alguna manera, sino que hoy por hoy analizo y veo y entiendo con razón y con raciocinio, que son cosas que yo no hice y sin embargo las tomaba con una absoluta naturalidad. Para mí la vida pasaba por donde estaba pasando en ese momento, pero no es la vida de todo chico de 9 años. Esa convicción de objetivos le permitieron a Iñaki avanzar con celeridad. Así fue como María Luisa Lemos, su directora de ballet, tomó una decisión que cambió la óptica de sus padres sobre su vocación de bailarín. Ella me dijo que me iban a subir un año por el alto promedio que yo tenía, porque iba más rápido que el nivel en el cual yo estaba en ese momento. Y me acuerdo que a partir de ahí fue la primera vez que mi papá notó cierta... Él era totalmente negado al arte, no le interesaba en absoluto, médico, pediatra y no lo saquen de la ciencia. Fue la primera vez que yo creo que él vio un cambio de que, bueno, el nene tiene condiciones, entonces algo de cierto hay en todo él. Porque el Colón, una entidad oficial, tiene de prestigio, era para ser escuchada. La familia decidió enviarlo a perfeccionarse a Nueva York, pecado por la fundación del Teatro Colón. Durante un año estudió en The School of American Ballet, hasta que el director Peter Martin lo invitó a ingresar a la compañía. Yo soy una persona extremadamente tímida, entonces me cerré mucho, hablé muy poco con la gente, estudié, sí, lo de lo mío, que era otro tipo, otra manera de bailar, pero siempre y cuando, siempre adentro de la danza. Seguí estudiando ballet, que era lo que yo hacía acá en Buenos Aires. Entonces, no la viví la ciudad, no viví lo que era la sociedad americana. En 1991, Iñaki es contratado como primer bailarín por el prestigioso Teatro Argentino de La Plata. Esmeralda Agoglia, su directora, tiene muy presente al Iñaki de aquellos tiempos. Cuando en 1993 se abrió un concurso para bailarines en el cuerpo estable del Ballet del Teatro Colón, Iñaki no dejó pasar la oportunidad. Con apenas 17 años, ganó el certamen. Ya estaba instalado en la cumbre artística de su país, pero el gran reconocimiento lo recibió del coreógrafo francés Pierre Lacot, quien lo eligió para el papel de James en La Silphide. Apenas un año después, fue convocado por el Royal Ballet de Londres. Yo le dije, anda, teñaki. Cosa que nunca pensé en mi vida que iba a decir, porque para mí estar en el Colón era la gloria más grande que podía tener un bailarín y una bailarina, ¿verdad? Porque el Colón en nuestra época nos dio todo. Pero en esos momentos yo pensé que le iba a venir muy bien. Iñaki se iría a Londres rumbo a su consagración definitiva. Sería el premio a su talento, pero también a su esfuerzo y esa tenacidad e inteligencia de su sangre vasca, los mismos atributos que a su abuelo bilbaíno le habían permitido establecer una dinastía médica y profesional en la Argentina. Mi padre fue profesional médico también. Realizó toda su carrera en España, todos sus estudios. Y él, cuando terminó, le dijo a la madre, bueno, madre, yo lo que quiero hacer es ejercer en la Argentina. Bueno, ahí tenés el caso de apoyo, ¿no? Era el menor de los hermanos, los hermanos estaban todos instalados en España, y la abuela, es decir, la madre de él, decidió que, bueno, que lo que él quería hacer era lo que debía estimularlo. Y qué mejor forma que venirse con él. Se dejó a la familia, se regresó a Buenos Aires, y se instalaron en Buenos Aires y después en el interior del país, de la provincia de Buenos Aires, en Carhué, un pueblito donde conoció a mi madre y ahí nací yo. Y, bueno, él fue quien, o a mí, a mi hermano también, a mi hermana, nos inculcó toda la ascendencia vasca que tenía, ¿no es cierto?, el lenguaje, las costumbres. O también yo le, te hacía referencia sobre el significado del apellido. Sé bien, bien cómo es la traducción de Urlesaga, pero es algo de puentes de agua o aguas cristalinas, una cosa así, o sea que, y eso también tiene un poco que ver, porque él es un lago, digamos, por momentos tranquilo y cristalino, pero bueno, como toda agua, por abajo está la ebullición, o sea que también explota y sale como una catarata. Creo que algo con el apellido tiene que ver como vasco que es. Dicen que los vascos tenemos fama de cabezadura, bueno, bastante cabezadura, ¿no?, muy firme en sus creencias, en sus convicciones, tal vez tenga el porte o la altura de la gente de ascendencia vasca, el carácter fuerte también, no es nada dócil, pero muy cariñoso, muy bueno, pero de muy fuerte carácter. El gran bailarín argentino, con nombre y apellido vascos, logró una vez más el objetivo que se había fijado. Dio la audición en el Royal Ballet de Londres y fue contratado para debutar en el año 1996, bailándole bals en la apertura de temporada del Covent Garden. Ese año marcó el tercer granito de su carrera y un profundo giro en lo personal. Me obligué primero a aprender inglés, me obligué a que no me sucediera lo mismo que me pasó en Estados Unidos, a meterme dentro de la gente, a entender el pensamiento de cómo vivía la gente, ya era profesional, entonces yo tenía que cobrar, pagar un sueldo, buscar un departamento, ya era otro manejo con la ciudad. Entonces, eso me hizo abrirme y tener que enfrentar, digamos, al mundo, a la ciudad, porque si no, no sobrevivía dentro de Inglaterra. El Royal Ballet le dio a Iñaki no solo consagración internacional y una maduración personal y artística, sino también una manera peculiar de bailar. A su modo latino y la técnica incorporada de maestros como Laura Alonso y Sergei Smirnov, se sumó el refinamiento de la escuela londinense. Y por más que yo lo niegue y lo he dejado de negar, porque si no parezco un loco contra la humanidad, cierto estilo inglés he adquirido en estos 10 años, he dejado de ser un poco 100% latino. Entonces, me parece que lo que más les puede llegar a asombrar es cuando una persona puede ejecutar técnicamente la gran escuela rusa para los hombres, era de gran brío, gran balón, gran salto, grandes pasos arriba del escenario, de gran elevación y múltiples giros. Entonces, cuando eso está combinado con un estilo que no es verdaderamente el ruso, siendo Don Quijote, yo puedo bailarlo, porque yo tampoco soy inglés. Entonces, cierto estilo español va a tener. En 1998, Iñaki fue promovido a primer bailarín en el Royal Ballet. Paralelamente, cumplió el sueño de fundar su propia compañía, el Ballet Concierto. Bueno, el ballet surge como una necesidad para él, porque Iñaki tenía siempre las fechas ocupadas en el Royal cuando le mandaban invitaciones de los teatros oficiales. O no coincidía la fecha o tenía algún estreno importante. Entonces, él tenía ganas de mostrarse acá, de empezar a bailar más en su país. Él ama Argentina y le encanta venir. Entonces, estuvimos charlando y él me dijo, mira, voy a tener que tener mi compañía o mi grupo para empezar a moverme de acuerdo a mis tiempos. Al principio fue bastante duro porque, bueno, tanto tiempo no tenía para venir. Yo no lo puedo tomar como mi jefe, porque sí, en realidad sí es mi jefe, pero él es uno más de nosotros. Uno no se da cuenta a veces que él es una estrella y viaja por todo el mundo y que por ahí al día siguiente está tomando mate con nosotros. Es un tipo muy transparente. Cuando se enoja, se enoja. Yo trato de no ponerme cerca, porque cuando se enoja es un volcán. Karolín Queiroz también integra la compañía Ballet Concierto como primera bailarina. Para ella, haber sido elegida por Iñaki como su partener tiene una significación muy especial. Y para mí es como un honor. Es como haberme elegido a mí y que tengamos tan buena relación para trabajar y hacerme sentir tan cómoda bailando al lado de él, ¿entendés? Porque por ahí es como que vos te haces todo el rollo de, bueno, es una primera figura y toda la responsabilidad que llevas para bailando al lado de él. Pero es como que él no te hace sentir así, ¿entendés? Es como que él trabaja cómodo, como si fuera un compañero más. Para Urlesaga, su Ballet Concierto representa una gran satisfacción, porque viaje tras viaje renueva su idilio con el público argentino. Yo también apuesto a eso, porque Iñaki baila en Buenos Aires con el Ballet Concierto, de alguna manera u otra y desde la parte más humilde, es ayudar a la gente a crecer con cultura, es darle al público un espacio más para poder ver y aprender de la cultura, no tener una compañía más en Buenos Aires en actividad, que me parece que eso es el movimiento lo que hace que algo salga para adelante, porque siempre y cuando haya tres o cuatro compañías de ballet, uno, si tiene la posibilidad de ir a ver las cuatro y tiene un buen gusto o buen... porque me parece que todo en el arte pasa por el gusto, va a elegir lo mejor. Ahora, si tiene solamente la posibilidad de ver una, no va a poder crecer nunca porque se va a quedar con eso, no hubo más que eso. Qué importante es tener gente como Iñaki, que es gente joven, que está dedicada a algo que realmente quiere y le gusta, y que es un exponente muy importante para nuestra generación de jóvenes que están tan desanimados, que están tan vapuleados, que están tan castigados, y es una demostración de que se puede. Iñaki Urlezaga ha llegado a la plenitud, pero seguirá creciendo y brindando su arte hasta que decida retirarse. En un futuro, cuando él termine esa experiencia arriba del escenario, lo imagino dirigiendo muy bien. Creo que puede ser un muy buen coreógrafo en lo clásico. Así que creo que lo imagino no dejando esta profesión. Uno creo que cuando vive tantos años, digamos, o en el candelero, como uno quiera llamarlo, después la exposición no se siente tanto, no se siente tan feroz, porque la gente primero va a tener otros a qué mirar, va a haber otra gente, y después a una persona se le da cierta licencia por lo que dio, por lo que hizo, por el país, por todo lo que vivió, digamos, a lo largo de su vida. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. El día de mañana poder seguir ayudando, poder seguir estando con la gente que me interese verdaderamente estar trabajando, y no con esa exigencia continua de haber Urlezaga qué es con lo que va a volver otra vez al escenario. No, no con esa exigencia. No, no con esa exigencia.